Estamos viviendo una situación muy triste, de mucha angustia, más allá de lo que uno pueda describir, de que como los terneros nacen en el barro, las terneras, nosotros también criamos los machos, las terneras y los terneros nacen en el barro y en condiciones muy adversas, tenemos una mortandad mucho más alta que lo habitual. La realidad es que las personas que todas las madrugadas se levantan para ordeñar a esas vacas que vienen tapadas de barro y que vienen cruzando charcos y lagunas de agua, realmente hacen un sacrificio muchísimo mayor del que ya hace cualquier tambero, porque la actividad es una actividad sacrificada y realmente en este momento estamos organizándonos para ver como no tenemos caminos, no tenemos accesos, para ver cómo traemos mercadería para las personas, para que puedan ellos, digamos, acá hay un tema de pérdidas económicas y de pérdida de animales y de mortandad de animales y hay pequeños, grandes dramas cotidianos de las personas que están ahí, que también se enferman, que también tienen gripe, que también tienen apendicitis y que no tienen por dónde salir, entonces obviamente las ambulancias no pueden pasar y eso se está agravando muchísimo porque en la medida en que sigue lloviendo hay muchas más situaciones de aislamiento, con lo cual más allá de que no ocurra ninguna situación grave de enfermedad o de urgencia, bueno, nos estamos organizando a ver cómo le llevamos mercadería a la gente para que coma, para que viva. Yo tengo 14 personas viviendo en el campo en total, porque un tambo implica gente viviendo en el campo y tengo una escuelita enfrente, que es la escuelita número 21 del paraje de las Charas, en donde no está habiendo clases porque obviamente no están pudiendo llegar las maestras. Hay una sensación de mucha angustia porque realmente hay que estar, para ojos que no ven, corazón que no siente, hay que estar con el agua hasta acá, el barro hasta acá, ayudando a parir una vaca y la gente de uno es uno, o sea, esa es la gente que hace que hoy las vacas sigan ordeñándose.